Para conocer más sobre los diferentes temas que constituyen a Mar del Plata necesitamos datos, necesitamos información. En este informe de Big Data lo que vamos a hacer es profundizar sobre uno de los temas que más les interesan a los ciudadanos del partido de General Pueyrredón y también de la Argentina, que es la seguridad ciudadana. Y para eso vamos a tomar los datos del segundo informe de monitoreo ciudadano de la ONG Mar del Plata entre todos. En primer lugar, cuando decimos que el tema de la seguridad nos importa muchísimo, estamos diciendo que en los años 2012, 2015 y 2016 fue considerado el tema de mayor importancia para los marplatenses, aunque siempre está entre los temas principales. Una de las primeras variables que tomamos tiene que ver con los homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. Y acá hacemos un paréntesis para explicar algo que generalmente se confunde, que son las palabras doloso y culposo. El homicidio doloso es aquel en el cual se presenta una intención deliberada de tratar de matar a la otra persona. En cambio, en el homicidio culposo esto no está presente. Ahora sí, los datos de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes nos muestran una caída desde el año 2013 al año 2016. En 2013, la tasa de homicidios dolosos en Mar del Plata fue de 14,02. En 2014, se redujo a 12,7, volvió a bajar a 11,4 y finalmente en el 2016, que es el último dato del informe, bajó a casi la mitad con una tasa de 6,37. Si tomamos este último dato de Mar del Plata y lo comparamos con el mismo año, pero a nivel global de la Argentina, nos encontramos con que la ciudad y el resto del país están prácticamente en los mismos niveles, porque en Argentina la tasa fue del 6. Otro tema muy importante tiene que ver con la denuncia de los delitos que se cometen. ¿Te animás a adivinar de cada 10 delitos que se cometen, cuántos son denunciados? La respuesta correcta es 5 delitos y medio, porque el 56,7% dice haber realizado la denuncia luego de ser víctima del delito, mientras que un 37,4% no lo hizo. Un tema que por suerte se está visibilizando cada vez más en nuestra sociedad es el de la violencia de género. La ONG Mar del Plata, entre todos, consultó a los marplatenses para saber si conocían a dónde deben dirigirse en uno de estos casos. La línea a la cual deben comunicarse es el 108, la línea malva. Un 65,1% de los consultados conocían este número, mientras que el 31% no. El porcentaje restante corresponde a la categoría no sabe no contesta. Así, con toda esta información y con todos estos datos, seguimos conociendo un poco más en profundidad cómo funciona la seguridad ciudadana en el partido de General Pueyrredón. Pero al mismo tiempo, seguimos incrementando esta Big Data Mar del Plata.